Al llegar la Navidad Gracias al patente, gracias seguidores, porque todos juntos somos los mejores Presidentes, directivos y jugadores del alma, os queremos desear, paz y amor en estas pascuas Goles y goles, os vamos a brindar, pero esta noche buena brindemos con champán Goles y goles, que felicidad, poder cantar los goles y a la Navidad Cámpanas de alegría, retijan en Navidad Para quien sufre estos días, más fuertes han de sonar Belén, campanas de Belén, felices para todos, para el alma también Belén, campanas de Belén, con todo siempre está el alma que te va a los pies El Carlos del Monte es una gran familia, llena de esperanzas por ganar la liga Y a los Reyes Blancos les vamos a pedir, la salud para poderla conseguir Y nuestros colores, blanco y granate, por todos los campos van a pasearse Con todo el orgullo de la ambición, que ha logrado el sueño de ser campeón Hay que entrenar sin descanso, con interés y tesón Eso es más fácil lograrlo, que cantar esta canción Pero nuestro gran deseo es ser felicitados con todo sentimiento Y hacerlo así cantando De corazón queremos para usted, feliz Navidad el alma que te va a los pies De corazón queremos para usted, feliz Navidad el alma que te va a los pies